¿Qué suena en tu vida? ¿Qué suena? Pues música de Shaki. ¿Alguna preferida, por cierto? Inevitable, que ya tiene años, pero creo que es una de sus mejores. Y además dice que no entiende el fútbol en esa canción y creo que ahora ya entiende un poco más. ¿Qué suena en tu vida? ¿Qué suena? Pues música de Shaki. ¿Alguna preferida, por cierto? Inevitable, que ya tiene años, pero creo que es una de sus mejores. Y además dice que no entiende el fútbol en esa canción y creo que ahora ya entiende un poco más. ¿Qué suena en tu vida? ¿Qué suena? Pues música de Shaki. ¿Alguna preferida, por cierto? Inevitable, que ya tiene años, pero creo que es una de sus mejores. Y además dice que no entiende el fútbol en esa canción y creo que ahora ya entiende un poco más. Yo sé preparar café y no entiendo de fútbol. Yo sé preparar café y no entiendo de fútbol. Yo sé preparar café y no entiendo de fútbol. ¿Qué suena en tu vida? ¿Qué suena? Pues música de Shaki. ¿Alguna preferida, por cierto? Inevitable, que ya tiene años, pero creo que es una de sus mejores. Y además dice que no entiende el fútbol en esa canción y creo que ahora ya entiende un poco más. Chau. No entiende. No entiende el fútbol. Chau. ¡No entiende el fútbol! Chau. Si es cuestión de confesarme, gracias al número 3, se sabrán que no me dejó yo.